Hola, ¿te han dicho que eres una persona floja, irresponsable o algún otro adjetivo negativo? A mí me dijeron que soy una persona enojona y la verdad no soy enojona, ¿quedó claro? Este es un ejemplo, pero muchas veces respondemos a una acusación fortaleciendo la evidencia por la cual nos acusan. Es decir, si yo quiero buscar evidencias de que no soy enojona, tendría que responder de una forma más calmada. ¿Alguna vez construiste un lego? Recordarás que es una situación de mucha paciencia y poner todas las piezas en el debido orden para formar la figura que quieres lograr. Cuando tenemos creencias irracionales acerca de nosotros, los otros o el mundo, nos quedamos mirando solo una parte de lo que hemos construido. Una persona que piensa que vive en un mundo inseguro, estaría quedándose solo con el techo de la casa. Lugar del cual se puede resbalar. Si tú has llegado a la edad adulta, significa que el mundo no es tan peligroso como crees. Muchos peligrosas has logrado sobrevivir. Cuando quieras mejorar esos aspectos positivos, busca evidencias contrarias a las situaciones negativas de las cuales te acusan. Si dicen que eres una persona irresponsable, busca aquellos momentos en los que te has comportado de manera responsable. Has ido puntual, has cumplido eficientemente con una labor. Si no existen estas evidencias, es momento de construirlas. Como si fueses hacer un lego. Ir colocando cada pieza en su lugar y en el orden adecuado. Esto permitirá que puedas mostrar todo un repertorio conductual, es decir, una serie de respuestas diversas. Enfocadas a cada situación y cada momento de la vida. Hay momentos en los que no solamente es útil, sino que también es muy necesario estar enojados. Y momentos en los que la alegría es la mejor forma de responder. Muchas gracias. 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 Gracias.